Me veo venir que hay una determinada estrategia para poner en cuestión las plantas de la bahía. Que se haya tenido que ir de la bahía de Cádiz porque aquí no fuera posible. Se ha respondido a todo y se ha sido capaz de atender todo lo que ha ido pidiendo la evolución de los mercados, la evolución de la tecnología o la evolución de adaptarse a unos nuevos tiempos. Le pido a Navanti, a Madrid, que nos diga si los auxiliares de Galicia tienen algún tipo de compensaciones por otras vías que desconozcamos que les permita rentabilizar el trabajo cuando la aritmética y los números lo sabemos hacer en los dos lados igual. Me hablan de un plan para gastar, invertir mil millones de euros en un nuevo astillero en el norte. Al mismo tiempo he recordado que este es uno de los astilleros de Puerto Real. Que necesita el de San Fernando y que necesita también al otro. Que es de los tres más grandes de Europa. Y que es uno de los diques más capaces, tanto en capacidad por tamaño como en capacitación tecnológica. Que es el de San Fernando y que necesita el de San Fernando y que necesita el de San Fernando.